¿En qué consiste tu emprendimiento? Que nos cuentes un poquito a qué te dedicas. Es que acompaño a las mujeres a que se conozcan, se reconozcan, no se distorsionen. Donde las invito a que ellas creen su propio estilo, escriban su mensaje, las palabras que las identifican. Mi emprendimiento se llama Espacio y Ser. Yo me dedico a lectura energética de espacios para acompañar procesos de vida. Pues te ayuda a que tu proceso de vida sea más fluido, sea más armónico y así mismo también tiene mucho que ver con el amor propio. Flores Ramón es mi sueño, soy una mujer muy creativa. Me encanta trabajar con las manos, las tijeras, de las telas, de los colores. Entonces con Flores Ramón tengo la oportunidad de crear prendas inspiradas en libertad. Fresquito, rico, así como vaporoso, femenino, pero al mismo tiempo como para las que sea.